Ricardo Gavarre se ganó el apodo de Junco de muy niño empotrando caballos. Nacido en Fraga, Huesca, se traslada a los 9 años a Barcelona y, a los 16, ya se sitúa al frente de los ángeles gitanos. Ya entonces se inclinaba por la canción romántica, aunque su productor pretendió introducirlos en el mercado como un grupo de rumberos más. En 1986 lanza el LP Hola mi amor, en el que se encontrarían varios de sus éxitos como Hola mi amor, o Celos. Tras este y sucesivos exitosos LP, Junco finalizaría la década de los 80 como el mayor representante de la balada gitana. Cuando en 1991 graba, Bella sin alma, inicia un viaje hacia la canción gitánica, interpretando melodías de Cotillante, Batisti y Giacobbe, que proseguiría intercalando, durante todos los 90, con temas propios y versiones de otros artistas. En 2000 publica Alguien Canto, en el que versionaría clásicos como Échame a mi la culpa, o Angelitos Negros, para posteriormente anunciar su retirada. En 2012 vuelve con un disco titulado Reencuentro, el cual fue de muy buen gusto por sus seguidores ya que ansiaban con ganas un nuevo disco. ¡Suscríbete al canal!